Observo que sale humo de un local comercial que vende colchones. Procedo a acercarme y verifico que es un incendio. Me comunico con el BEM 911 y soy atendido rápidamente y los operadores envían las unidades de protección civil. Llegan de primero unas unidades motorizadas al mando del jefe de operaciones, Miguel Medina, y se coordina la evacuación y la solicitud del apoyo a los bomberos de Aragua. Una vez que llegan los bomberos de Aragua proceden a la extinción del fuego, pero en esa fase de que mientras llegaban los bomberos de Aragua y protección civil atendía las llamas dentro del local comercial, yo coordiné la llegada de extintores con los locales comerciales cercanos para que el fuego no se expandiera a la panificadora y evitara daños mayores.